Y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo, creído haber amado alguna vez, todo parece tan distinto, no recuerdo haber tenido lo que tú me haces tener. Y he despertado de repente en un mundo diferente, otra forma de querer. Y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo, creído haber amado alguna vez. He descubierto que la vida se hace solo de momentos que se viven una vez. Y me he sentido diferente entre todas esas gentes, tantas cosas a la vez. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca imaginé. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré. Y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo, creído haber amado alguna vez. He descubierto que mi cuerpo se estremece en un momento al encuentro con tu piel. Y me he sentido tan querido por las cosas que he vivido y que nunca las soñé. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca imaginé. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré. Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré.